Estimados televidentes, les damos la más cordial bienvenida a ustedes, que nos sintonizan por la UCSG TV, a este, su programa Investigación desde la Academia, el Espacio del Vicerrectorado. Soy el Dr. Walter Mera, Vicerrector de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En este programa, a través del Sistema de Investigación y Desarrollo CINDE, presentamos los proyectos más destacados de nuestros docentes investigadores, quienes transmitirán los avances y técnicas más recientes obtenidos a lo largo de sus proyectos de investigación. Partiremos de cada una de las líneas de investigación y dominios que posee la Universidad Católica, todas estas sujetas a dos importantes ejes transversales, que son el desarrollo humano, social e integral. El día de hoy contamos con la presencia de la Dra. Teresa Pérez, investigadora del Instituto de Hábitat y Diseño de la Facultad de Arquitectura, en el proyecto denominado Estudio de la Morfología Urbana y de la Dinámica de Ocupación de Suelo en la Parroquia Chongón, análisis del modelo de crecimiento de la ciudad de Guayaquil hacia el oeste, con el objetivo de aplicarlo como insumo para la planificación urbana y territorial del Cantón Guayaquil. Bienvenida, doctora Pérez y bienvenida, arquitecta Orejuela. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Bien. Cuéntenos, en su proyecto usted habla de una urbanización dispersa. Cuéntenos este concepto de qué se trata. Bueno, es un concepto que se viene estudiando desde hace cierto tiempo, cuando se comenzó esta expansión de las ciudades sobre el territorio. Esta dispersión se caracteriza por una baja densidad, por una localización de las edificaciones, de manera desagregada dentro de lo que es el territorio y que va llevando, por supuesto, muchos inconvenientes a la propia ciudad. Problemas, por ejemplo, de movilidad, problemas de cohesión social. La gente no se comunica allá porque solamente se traslada mediante lo que son automóviles y se crean unas largas distancias hacia los sitios de trabajo. Con pérdida de tiempo para los usuarios. Exactamente, pérdida de tiempo. Además, esa indiscriminada ocupación sobre el territorio hace que vayamos, de alguna manera, afectando lo que son los ecosistemas, afectando inclusive el propio territorio que es el que sustenta a las ciudades, porque se va acabando con todas estas siembras. Bien, el ámbito de su investigación habla de la vía a la costa en dirección a Chongón. Arquitecto Arejuela, ¿por qué se escogió esta vía, esta dirección, hacia el oeste de la ciudad de Guayaquil para el estudio? Claro, primeramente porque es un modelo de crecimiento urbano que se está dando en la actualidad, o sea, más allá de los proyectos que también el municipio tiene pensado para esta zona, como el aeropuerto en la parte de la zona de Daular. Daular, sí. La crecida de todas estas urbanizaciones que se han venido dando en los últimos años. Entonces, es importante ver cómo se han ido dando estas formas de crecimiento de la ciudad hacia el oeste y cómo se ha ido en términos de territorio, en términos de expansión de vías o de incluso cómo se está manejando el área de paisajes en la ciudad. Entonces, es importante ver este caso en específico para ver qué está ocurriendo. En su investigación, usted nos habla de que hay una expansión hacia el oeste de la ciudad de Guayaquil. ¿Esa es la única vía en que la ciudad puede crecer actualmente o hay otras en desarrollo? ¿O ya está colapsada las otras? Justamente, vamos a decir, lo que es hacia el noroeste, hay una expansión también muy importante. Digamos, vía hacia Daule o vía San Borondón. Vía hacia Daule, lo que es la expansión dentro de lo que es el cantón Guayaquil, sobre todo lo que es asentamientos informales, que es, por ejemplo, hacia Montesinaí. Entonces, de alguna manera, eso ya hay un crecimiento hacia allí, pero que fue controlada. Y en la vía, que fue lo que hizo, la vía perimetral lo que hizo fue aupar, vamos a decir, ese crecimiento. Pero está la otra vía, que es la vía a la costa, que es justamente donde se está dando el crecimiento supuestamente planificado. Esa es mi siguiente pregunta. ¿Hay una planificación por parte de las autoridades correspondientes para esta expansión? ¿O ha sido solo fruto de la iniciativa de productores inmobiliarios que ven esa vía como un medio para desarrollar las urbanizaciones nuevas que necesita la ciudad? Supuestamente hay un plan. Obviamente, podemos hablar de que existe el plan de ordenamiento territorial. Y eso lo está considerando el municipio dentro de lo que es su poligonal urbana, de lo que es la poligonal urbana. Sin embargo, vamos a decir, esta expansión de la poligonal urbana se debe no tanto, o a lo mejor uno infiere que no se debe tanto a que se haya planificado como tal el crecimiento, sino a la presión también que ejercen los promotores inmobiliarios, porque es el sector donde han visto cómo se pueden colocar un modelo de ciudad, que es el modelo de la ciudad cerrada, de las ciudadelas cerradas, y que pueden ir actuando. Y que es un modelo de menos costo que las ciudadelas, por ejemplo, en la vía San Borondón. O sea, es dirigida hacia un estrato de la población de menos ingresos, por llamarlo así, que los que están en las ciudadelas cerradas, que están en la vía a San Borondón. Bueno, ahí es también medio, medio, alto. Obviamente, un poco el estrato, un poco menor, pero de todas maneras hay urbanizaciones de medio y alto ingreso. Y también conviven, por el mismo origen que se ha dado sobre la vía a la costa, ahí se convive también muy poco, pero con algunos asentamientos informales. También con industrias, que es la parte de las canteras, la explotación, vamos a decir, de los materiales de la construcción. Y está además un pueblo que es un pueblo ancestral, que es el pueblo de Chongón o de Daular, que es un asentamiento, vamos a decir, campesino, que está allí. Entonces, ahí conviven diferentes formas de crecimiento. Arquitecta Orejuela, hablamos no solo de ciudadelas que se están desarrollando en la vía a la costa. También veo que la industria y el comercio se está trasladando a esta vía. Vemos ahí ya algunos moles, centros comerciales, hospitales, agencias bancarias, etc. ¿Esto es producto de estas ciudadelas que ven la necesidad de otorgar todos estos servicios a la población que se está asentando en esa dirección? Claro, tienen que ofrecer de una u otra manera todas estas oportunidades de comercio, de escuelas, de centros de salud, etc. Entonces, tienen que de alguna u otra manera brindarles la oportunidad de que existan y obviamente la población las pide, las reclama. Y las necesita, porque de otra manera, usted ya lo mencionó al inicio, la distancia que hay entre la ciudadela y el centro de la ciudad, donde están los servicios básicos, es muy larga. Entonces, te tomaría mucho tiempo una persona que quiera hacer un depósito bancario o quiere ir al centro comercial a hacer sus compras de la comida o de productos, etc. Sí, el problema fundamental es que, vamos a decir, la sociedad exige eso porque lo necesita, pero ¿cómo se está dando? Como fragmentos, además como fragmentos, como enclave cerrado. Tenemos que hacer una pausa y vamos a continuar dentro de un momento. A continuación detenemos una breve pausa y regresamos más con investigación desde la academia para seguir conversando con la doctora Pérez acerca del estudio de la morfología urbana y de la dinámica de ocupación del suelo en la parroquia Chongong. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos conversando con la doctora Pérez acerca del estudio de la morfología urbana y de la dinámica de ocupación del suelo en la parroquia Chongong. Doctora, ya hemos visto el ámbito de su proyecto de investigación, el estudio que ustedes están haciendo sobre este desarrollo hacia el oeste de la ciudad. Pero usted también habla en su proyecto de que hay riesgos medioambientales que trae consigo todo este desarrollo de la expansión. Cuéntenos los riesgos ambientales que involucra esto de aquí. Sí, obviamente la vía a la costa hacia el norte está flanqueada por lo que es el Cerro Blanco y hacia el sur de las urbanizaciones que se desarrollan está la reserva faunística de los manglares del Salado que son muy importantes, son ecosistemas muy importantes para la ciudad. Entonces con esta implantación de estas urbanizaciones se está de alguna manera talando estos manglares, se está acabando con esos manglares y poco a poco se van como comiendo, vamos a decir, van, se van aprovechando allí, se va expandiendo y rellenando y rellenando, cosa que no es. Bueno, esa es la historia de la ciudad de Guayaquil, usted tiene que haberla estudiado. La ciudad de Guayaquil nació en el Cerro Santana y se desarrolló hacia el sur, rellenando todo lo que era manglar, nosotros vivimos sobre lo que era un manglar. Entonces ese mismo concepto se está aplicando ahora hacia la vía a la costa. Hacia la vía a la costa, pero en ese momento, entiendo la historia de Guayaquil, había, vamos a decir, una necesidad y posiblemente no existía esa conciencia ecológica que puede existir hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos que ver cómo con todos estos problemas que están sucediendo, el cambio climático, tenemos nosotros que propiciar un modelo de desarrollo de ciudades mucho más sostenibles y que podamos nosotros realmente convivir en esas ciudades. Porque no es solamente talar, rellenar, sino la idea es que nosotros podamos conservar ese ambiente no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, obviamente. Arquitecto Arjuela, de los riesgos ambientales o medioambientales, aquí tengo anotado una densidad poblacional menor que involucra este desarrollo de ciudades, mayor consumo del suelo, porque no tenemos el concepto de vivir en altura, sino horizontalmente, la sectorización de las actividades humanas y esto trae consigo un alto costo social y económico. Cuéntenos acerca de estos temas, ¿qué nos puede opinar? Básicamente lo que hemos ido diciendo, que este modelo de organizaciones cerradas, de una u otra manera está ayudando a que, o no sé si perjudicando de una u otra manera la vida que vamos llevando. Y el hecho de que ya no sea tan fácil acceder a una vivienda en otros lados, sino que tengamos que recurrir a estos modelos, porque no hay más, o no se ofrece nada más, es también afecta también en la manera en que ya consumimos el suelo, en la manera en que tenemos percepciones de cómo deberían ser nuestras vidas, etc. Yo creo que también va más allá de, no solamente cómo vivimos el día a día, sino que también ya lo que vamos generando, los modelos que vamos a generar. Sí, obviamente, fíjense que cuando hablamos de sostenibilidad, todo el mundo lo asocia simplemente con los ecosistemas naturales, con esa pérdida, que es eso la sostenibilidad. Pero además hay algo muy importante en los modelos de ciudades sostenibles, es que deben ser cohesionadas socialmente, porque de nada ganamos, vamos a decir, una ciudad que respete, por ejemplo, el medio natural, pero que la gente no conviva y no sepa convivir realmente en sociedad. Entonces, esta serie de fragmentos que se da sobre la vía a la costa, sin espacios públicos, porque no existen espacios públicos. Hay una, vamos a decir, la gente vive introvertida dentro de lo que es esta ciudadela y solamente se comunica, si es que se comunica, con sus vecinos de la propia ciudadela, pero no hay una manera de que conviva en el espacio público y la ciudad es espacio público fundamentalmente. Así es. Hay otro punto que es importante, que la expansión también perjudica la parte agrícola, la parte de producción agrícola, ¿verdad? Sí, obviamente, nosotros tuvimos la oportunidad en el trabajo de ir hasta Daular propiamente y vimos un poco allí y, no sé, nos preguntamos, que es una de las cuestiones que quizás quedará como interrogante dentro del proyecto, es de qué manera va a afectar o si existen realmente estudios, estudios de impacto ambiental en el sector, ¿verdad? Sobre, porque Daular es un asentamiento fundamentalmente campesino que vive allí de, vamos a decir, de la explotación, de la agricultura, de la pesca, etc. Y entonces, ¿cómo se va a afectar esa economía de esa población? Porque es una población que está, vamos a decir, ha estado, estuvimos nosotros hablando con la comunidad, está en este momento al margen de lo que es el proyecto del aeropuerto. Entonces, no sabemos cómo realmente va a ser afectado desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Exactamente. Imaginamos una población de estrato social y de ingresos bajos, ¿verdad? Bajos, que va a estar rodeada, por decirlo así, de personas de estrato social medio-alto. Entonces, ¿cómo va a ser la interacción entre estos dos grupos sociales? ¿Debe haber ahí un conflicto? Claro, nos imaginamos que puede haber un conflicto. Inclusive, son tierras de origen, que ahí entramos a la cuestión de la tenencia de la tierra, de la propiedad del suelo. Son asentamientos con propiedad comunal. Sí, sí. Propiedad comunal. Tienen el concepto de la comuna. De la comuna, exacto. Entonces, ya alguna superficie ha sido expropiado para efectos del aeropuerto. Y, de alguna manera, pues la economía va a ser una economía completamente distinta. Una economía que está basada, vamos a decir, en actividades primarias, como de pronto va a pasar a vivir de actividades terciarias, de los servicios que se pueden generar. Pero hay otras personas que dicen que esto va a beneficiar a este grupo de estrato social bajo. Porque van a poder ofrecer sus servicios a las ciudadelas que se están creando alrededor. O sea, debe haber un balance que no lo conocemos todavía. No conocemos ese balance. Tampoco he visto, hemos nosotros investigado bastante. No hemos visto, vamos a decir, estudios sobre el particular donde la gente se involucra. Hemos ido hasta allí. Inclusive, estuvimos hablando con el presidente de la Junta Comunal de Chongón, también, de la población de San Pedro de Chongón, que ya es una población un poco más grande. Y, inclusive, ellos tienen problemas también, conflictos, vamos a decir, con la municipalidad por este tema de que si se consideran urbano o se consideran rural. Entonces, ahí hay un problema. Muy interesante su investigación. Estimados televidentes, tenemos una breve pausa. Ya regresamos con más de investigación desde la academia para seguir conversando con la doctora Pérez aquí, en su espacio del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Gracias por ver el video. Ya regresamos con más de investigación desde la academia. Y seguimos conversando con la doctora Pérez acerca de su estudio de la morfología urbana y de la dinámica de ocupación del suelo en la parroquia Chongón. Doctora Pérez y arquitecto Arejuela, este proyecto está ya próximo a terminar. Podemos conversar sobre ya resultados del producto de la investigación. Usted había definido su investigación en tres fases. La primera, caracterización de los tipos de formas de crecimiento urbano. Eso ya lo hemos conversado de alguna manera en este momento que hemos estado conversando. La segunda, evaluación de la relación entre las formas de crecimiento urbano y el territorio. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, vamos a decir ya adelantando algunas conclusiones, vamos a decir, preliminares. Preliminares, sí, por ahora. Podríamos decir que nos hemos encontrado con conflictos de usos de suelo. Conflictos de uso de suelo que en este momento estamos cuantificando. Que apenas, vamos a decir, los tenemos desde el punto de vista, vamos a decir, cualificado. Nos hemos dado cuenta, los podemos describir. Sin embargo, los estamos cuantificando apoyados en los sistemas de información geográfica, en el programa RGIS, superponiendo, vamos a decir, lo que son los varios elementos para realmente ver esos conflictos de uso de suelo. No, no, de la propiedad de la tierra. No, de usos. Usos. Usos, de cómo se usa la tierra. Entonces, por ejemplo, hay conflictos entre las urbanizaciones, la ciudad de las cerradas, cómo están conviviendo de alguna manera con esta explotación en las canteras, que hay personas que se quejan de polvo, problemas de contaminación. No habíamos conversado de eso, pero es verdad. En la vía a la costa están muchas canteras. Muchas canteras. Entonces, hay contaminación ambiental y las ciudadelas conviven con esas canteras. En algunos casos nos han manifestado que cuando, algunos de los vecinos, que cuando ellos compraron sus viviendas, les habían prometido que ya las canteras iban a desaparecer y que había una concesión que iba a desaparecer. Y no ha sido así. Entonces, tienen que convivir las ciudadelas, o sea, lo que es el uso residencial, con esta explotación de las canteras. Por otro lado, las ciudadelas, el conflicto con, que ya lo hablamos sobre, con el uso ambiental, vamos a decir, la reserva faunística de Manglares del Salado, hay un conflicto allí porque están allí estos. La del lado sur de la carretera. Y obviamente eso es un conflicto bastante importante, ¿verdad? Para la ciudad. Para la ciudad. Entonces, ahí es una, vamos a decir, una de las conclusiones más importantes. Además, esta forma de crecimiento urbano, más o menos hay como 36, 38 ciudadelas cerradas. Hasta el momento. Hasta el momento. Y seguirán. Y seguirán porque hay todavía muchos terrenos. Mientras haya demanda habitacional, seguirán. Claro, y hay muchos terrenos vacíos. Hay mucho, con esta expectativa del aeropuerto que se va a construir. Obviamente los promotores inmobiliarios están muy pendientes de cómo se desarrolle esto para, vamos a decir, implantar más, ofrecer más urbanizaciones, más viviendas. Y esto, obviamente, pues va a ser así. El problema también, el problema de la única vía, vamos a decir, desde la cual están, es la única vía de comunicación, vamos a decir, a pesar de que se les ha hecho calle de servicio, todo esto, pero sigue siendo un solo eje de comunicación. Entonces, eso, obviamente, es un conflicto, vamos a decir, inclusive por seguridad, en un momento determinado. ¿Cómo se hace para que la ciudad sea también resiliente y responda a un...? Hay otro tema que no sé si ustedes lo habrán tocado, que es, por ejemplo, el manejo de los desechos humanos, de las aguas residuales. En este tipo de urbanizaciones cerradas, no existe todavía, por parte del municipio, una planificación de evacuar las aguas servidas a través de alcantarillado. Entonces, se utiliza el sistema de pozo séptico. Pero esto tiene, a la larga, un riesgo ambiental muy grave. ¿Qué nos puede comentar al respecto? No lo han tocado en la investigación. Bueno, sí, pero... Sí, sí, la cuestión es que la ciudad no se puede construir por partes. Como concepto de planificación. Como concepto de planificación, no podemos nosotros construir una ciudad por partes. Es decir, solucionarle el problema, por ejemplo, de evacuación de residuos sólidos... Perdón, de desechos a las urbanizaciones, por partes. Porque entonces, ¿cómo después unimos todo ese sistema? El desarrollo de estas ciudadelas impone al municipio que se investigue y se vea cómo se debe evacuar estos desechos. O sea, al municipio le están imponiendo, por decirlo así, una tarea que no estaba pensada a lo mejor en su planificación. Pero el municipio lo está permitiendo. O sea, le está permitiendo y tendrá que... Para el municipio es complicadísimo impedir que se desarrolle en las ciudadelas. No lo puede hacer. Crea un conflicto social peor. No, porque yo pienso que las ciudades deben ser planificadas. Y en muchas ciudades del mundo eso se ha venido haciendo. Es decir, de verdad debe existir una planificación. Porque ¿qué hacemos nosotros con los planes? Si vamos dejando que la ciudad avance y el plan vaya detrás, acomodando lo que no ha hecho. Es lo que ha ocurrido en esta ciudad toda la vida. La ciudad avanza y el municipio viene atrás. Atrás, arreglando. Para mover los servicios básicos. Arreglando los problemas. No puede ser así. El agua. Claro. Pero es que cuando se crea la expectativa, es decir, cuando se amplía la poligonal urbana hasta Daular, sobre un área principalmente rural, ¿verdad? Que una ampliación de la poligonal que es bastante grande. Creo que fue como amplia, que se amplió unos 95 kilómetros cuadrados, más o menos. Que más ha venido que llega hasta Chumbo. Hasta Daular. Hasta Daular. Hasta Daular la poligonal urbana. Entonces, cuando se crea la expectativa, es decir, cuando dentro de un plan se amplía la poligonal, es porque el municipio debe estar seguro cómo proveer los servicios. Si no, no debe ampliar la poligonal urbana. Bueno, y creo que los resultados de este estudio, que van a ser muy importantes, van a servir para el municipio para ayudarlos, entre comillas, a mejorar la planificación de la ciudad. ¿Ha pensado en qué forma se ha pensado hacer, comunicar a la ciudad en general los resultados de esta investigación? Sí, yo creo que lo importante de las investigaciones es poder transmitir esos resultados y nosotros, obviamente, al municipio, si nos gustaría, vamos a decir, por lo menos proporcionarle los resultados de este trabajo a través de algún informe que nosotros podamos darle, además que esté a disposición de la comunidad, porque la comunidad tiene todo el derecho de saber qué es lo que está sucediendo en su ciudad. Entonces, a través también del Observatorio Urbano y Territorial, que en este momento se está conformando dentro de la Universidad Católica, pues esto será un insumo muy importante para que los ciudadanos puedan ir conociendo todas las realidades de sus ciudades. Importante conocer lo que usted nos comunica. Estimados televidentes, en el programa de hoy hemos contado con la compañía de la doctora Teresa Pérez y la arquitecta Orejuela, investigadores del Instituto de Hábitat y Diseño de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Facultad de Arquitectura, quienes nos han compartido la experiencia obtenida en su proyecto de investigación Estudio de la morfología urbana y de la dinámica de ocupación del suelo en la parroquia Chongón, análisis del modelo de crecimiento de la ciudad de Guayaquil hacia el oeste. Agradecemos a la doctora Pérez y al arquitecto Orejuela por su presencia y sus recomendaciones compartidas hoy con ustedes y las felicitamos por el éxito de esta investigación. A ustedes, televidentes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, agradecemos por su sintonía y los invitamos a un próximo programa de la investigación desde la Academia. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.